Sí, la verdad es que yo creo que el planteamiento nuestro va a ser la misma que en todos los partidos, es decir, a meter un gol más que arriba. Porque jugar con el resultado, es decir, especular, mirar más arriba que a ti mismo, o hacer otras cosas no habituales en ti, yo creo que no es el mejor camino y no lo voy a hacer. Y ofrecemos que el mejor camino para llevarnos lo que todos pensamos que, o todos queremos que llevarlo, pensamos que el mejor camino es hacer lo que haces siempre, que es ir a por el partido, ir a meter un gol más que arriba, ir a hacer el juego que sabes y que lo mejor lo haces. Entonces, por nuestra parte en ese aspecto no va a haber ningún cambio, ningún despertar, que sobre todo en los minutos finales. No es lo mismo un partido de liga ir 0-0 y ir a por la victoria, un partido de copa donde está un triunfo en el minuto 90 se puede levantar una copa. Entonces, no es lo mismo, pero son los minutos, y eso, bueno, incluso los pequeños saben, que en una final, en los últimos minutos, son un poco más. Pero en lo que es el planteamiento general del partido, nosotros a lo nuestro, como siempre. ¿De Castellón qué es lo que más te preocupa? ¿Es el partido de liga? Ya dije allí, y ahora lo recalco, ¿no? Castellón es el equipo tercera, perdón, está en tercero, pero no es el equipo tercera. Ni su afición, ni el campo que tienen, ni el club que es, ni los jugadores que tienen son de tercero, son de categoría superior, y es una plantilla muy, muy competitiva. Entonces, ahí lo nuestro, y van a intentar demostrar aquí lo que se va a tener. Entonces, Castellón es un buen equipo, que tiene sus armas, en lo real yo creo que es un buen equipo, y se van a enfrentar entonces mañana en altos buenos equipos. Y el equipo que más acierte en poner mejor las armas, vamos a decir, pues se llevará al patólogo. Y bueno, ahí está la clave. Dos buenos equipos en el campo, y el que más se ha acertado esté en sus ideas, y en llevar a cabo las ideas, pues es el que más se haga llevar al patólogo. Y bueno, aquí hay gente de la plantilla que ha sufrido eso, no sé si habéis hablado sobre la posibilidad de que Castellón está adelante, de cómo digerir, posiblemente, en contra. A ver, en un partido de fútbol, puede haber tres situaciones. Que el partido vaya a empate, que lo veamos ganando, o que lo veamos perdiendo. Tres situaciones. Pero mañana en la final, y en todos los partidos. Y nosotros tenemos que estar preparados, tanto tácticamente, físicamente y mentalmente, va a afrontar. Es verdad que cuando tienes algo en tu mano, que eso es como en el partido mismo, porque cuando en el partido vas ganando, hay más tensión en el banquillo que cuando vas perdiendo. Cuando vas perdiendo, hay más campeón. Y cuando vas ganando, hay más tensión. ¿Por qué? Porque tienes miedo a perder algo que tienes. Pero el miedo en esta vida y en el fútbol, no es que no sirva para nada. Te perjudica para conseguir lo que quieres. Pero, eso sí, los jugadores que tienen la Gran Unión, son experimentados, tienen mil batallas a sus espaldas y saben estar en su momento. Entonces, estoy convencido de que mañana no van a hacer lo mismo. Independientemente del resultado, nosotros o del nuestro. ¿Qué está en el cual te gustaría mañana? Para que no hay gente, pero ¿qué está en el cual te gustaría? ¿Cómo te gustaría subir al público? Me gustaría un estado de un gal con muchísima gente. Y me gustaría ver un estado de un gal donde la gente transmita pasión, ilusión, al equipo. Porque eso yo creo que le va a ayudar al equipo a dar el paso definitivo. Porque nos falta el segundo paso, que es el definitivo. El paso definitivo al frente. Entonces, el equipo necesita dar ese segundo paso definitivo al frente. Y para eso, tenemos que saber que los protagonistas y los importantes somos nosotros. Pero que con la ayuda de la gente se hace más fácil el camino a dar ese gasito. Entonces, quiero ver aún este hogar con mucha gente, con ilusión y compasión y animando al equipo. Y a partir de ahí, somos nosotros los protagonistas.